Estamos en Yalhú, estamos en la zona de Akumal, una laguna donde se mezclan aguas provenientes de submarinas, aguas subterráneas, con aguas marinas, ¿de acuerdo? Por eso hay una variedad de peces tropicales algo extraordinario. Podemos encontrar desde sargentos mayores, barracudas, cirujanos, bueno, algo único. Ya veis aquí a Cristina que está pegándose un chapuzón. El rincón es algo idílico, algo que no os podéis perder si venís a la zona de Akumal. Es, bueno, vais a alucinar. Es como un gran acuario natural donde disfrutar diversidad, ya digo, de peces tropicales, un fondo precioso, un agua relativamente tibia, entradas fáciles y además, para más inri, encontramos muchos pólipos de lo que son coral. Tenemos unas vistas extraordinarias del coral, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. ¡Ay, fíjate! Se nos ha metido aquí un pajarillo.